Encontrarme a alguien como tú Por esa sencillez que te caracteriza Ha sido una tarea, no la fácil Porque tú eres única Hoy no es 14 de febrero Pero te quiero regalar Las estrellas que hay en el cielo Tal vez te las pueda bajar Y es que tú me llevas a esta canción Esta es la difícil Yo creo que la de Rápidos y Furiosos ¿Por qué sonrías, nena? No sé, porque estaba padre Con mucha acción Yo creo que aprendes mucho ahí Gracias Porque no se puede discutir con un DJ Porque se me está cambiando de tema ¡Suscríbete! 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 No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. ¿Te gusta la Sartor? ¿Cómo es el de Curioso? ¿Cómo es el de Curioso? ¿Qué es el de Curioso? ¿Qué es el de Curioso? ¿Para qué? ¡Buscríbete! 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 ¡Eres todo lo que anhelo! ¡Eres el regalo que cayó del cielo! Quiero estar siempre a tu lado y estatus de fe Su esposa le dijo Viejo, me veo gorda y feo, ¿qué tengo? Y el güey le dijo, razón Le dice una nalga a otra nalga Y van pasando por la cantina y me dice No, 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 que nomás de aquí salían pedo ¿Por qué te dicen así? ¿Por qué? Pues el hobby ¿Por qué yo? El hobby, el hobby Porque Pues dice Dice, no, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no Estamos terminando aquí la concentración porque estamos mirando a la formación Vamos al mundial, vamos a ganar, pero estamos representando a toda la nación Amor, amor, dame al bebé Bueno, espérate a que llore ¿Por qué a que llore? Porque no sé dónde lo dejé ¿Por qué? Aguín Boo Bueno, Francia, China, Inglaterra. ¿Sabes cómo queda un mago después de comer? Magnífico. Maldito. Maldito.